hablar sobre inteligencia colectiva y también eso nos va a llevar a entender un poco más quién es el fan. Entonces, bueno, la idea de la inteligencia colectiva radica en que el todo es más que la suma de las partes y que una asociación, un colectivo, un conjunto de personas, llamémoslo como queramos llamarlo, siempre que hayan muchas personas podemos lograr un resultado mejor que si trabajáramos con pocas personas, que si trabajáramos incluso con expertos. Es decir, que cuando nosotros sumamos las capacidades o las habilidades de todos, podemos conseguir resolver problemas, avanzar, incluso realizar cosas que serían impensables para sujetos de forma individual. La idea de la inteligencia colectiva es un concepto incluso noventero, que se ha visto reformulado o reforzado en nuevas teorías y con nuevas perspectivas que vienen incluso de la matemática computacional o de otros sistemas que a partir de la agregación de diferentes elementos, sujetos, máquinas, logran resolver problemas de una forma increíble. Y hemos llegado a un punto con la inteligencia colectiva que gracias también a la inteligencia artificial tenemos algo que se llama inteligencia híbrida, que es esa mezcla entre lo que puede ser un conjunto de máquinas, de sistemas junto con un grupo de personas que se suman a ese sistema. Entonces tenemos que gracias a esos nuevos sistemas hay una velocidad mucho más, más grande, más todo es mucho más rápido, podemos producir conocimiento más rápido, podemos ingresar en ese sistema que llamamos colectivo a un mayor número de personas y podemos agregar a ese sistema colectivo una cantidad de instrumentos o de sistemas computacionales o herramientas que nos favorecen muchísimo el logro de los objetivos. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, todo eso está muy bien, pero el asunto es que esto puede cambiar radicalmente la forma en que operamos como sociedad, porque igual que nos lo dice aquí Rachel, podríamos progresivamente inventar no solamente nuevas herramientas, sino nuevos signos o formas de comunicación, nuevas formas de organización social, nuevas formas de regulación de esa organización social, podemos incluso multiplicar nuestro potencial creativo, nuestra imaginación o nuestra experiencia para solucionar problemas que no podríamos afrontar de manera individual. Entonces yo creo que igual que lo dice Perle Vía en su libro Inteligencia Colectiva, que se los invito, los invito a todos a que lo lean, está disponible en PDF de forma gratuita en internet, la verdad es que es casi que una revolución lo que se puede ver gracias a la inteligencia colectiva. Y cuando nosotros hablamos de espectadores activos y de fans, hablamos de un tipo de inteligencia colectiva, de un tipo de inteligencia colectiva, hay una clase de, perdón, de inteligencia colectiva que ocurre, vamos a decirlo, entre una gran cultura de masas y la vida cotidiana de cada individuo que participa en esa cultura de masas. Entonces ese encuentro da como resultado una nueva identidad, una nueva cultura, de hecho Jenkins yo creo que ha sido muy mal interpretado porque a veces se habla mucho de Jenkins como el precursor o el máximo exponente o referente de las estrategias transmedia, pero de lo que habla Jenkins básicamente es de cultura participativa, no tanto de estrategias transmedia. Pero lo cierto es que cuando hablamos de estrategias transmedia tenemos una serie de características que se derivan de la creación colectiva y por eso tenemos que hablar de comunicación transmedia porque estamos hablando de co-creación con usuarios. Y a veces se entiende la comunicación transmedia simplemente como la suma de plataformas o de sistemas técnicos en un proyecto, pero la comunicación transmedia además de tener esa característica, yo creo que la característica fundamental o lo que rompe con los sistemas tradicionales de creación es que la comunicación transmedia es creada de forma colectiva, es creada con los usuarios. Entonces, tenemos que esa nueva creación o esa nueva cultura de la que nos habla Jenkins en ese encuentro entre el texto o los contenidos de la cultura de masas con los individuos da como resultado un nuevo modo de recepción de los medios. Entonces, hablamos de un usuario que recibe contenidos a partir de muchas plataformas, un usuario que es mucho más activo. También hay que decir que ese activismo se ha también malinterpretado porque no todos queremos participar y no todos queremos generar contenido y no todos queremos compartir el contenido que consumimos. Pero lo cierto es que sí queremos tener al menos la posibilidad de hacerlo, aunque finalmente no lo hagamos, ¿no? Que es lo que se ha visto en las últimas investigaciones cuando estudiamos el engagement, ¿no? Luego, cuando vemos que hay gente que sí se le mira esto y que sí comparte, sí produce, sí genera nuevos contenidos, es decir, toma un rol mucho más activo, eso empieza a crear comunidades. Y esas comunidades empiezan a ser una forma alternativa o a generar una forma alternativa social que no se había de pronto visto de forma tan evidente en un entorno analógico. Y empiezan a haber nuevas producciones culturales, nuevas producciones culturales que vemos a través de las redes sociales, que vemos a través de YouTube, que vemos a través de las historias de Instagram, que vemos a través de Facebook, porque estamos hablando de una nueva producción cultural, que es el resultado, obviamente, de este encuentro, de este cruce entre esa cultura de masas y ese espectador activo que empieza a vivir los medios de forma diferente. A mí me parece muy significativo que incluso, y por eso me gusta esta cita, pues desde 1981, porque hablamos de Transmedia y parece que fuera como muy reciente el tema, o hablamos de participación y parece una cosa muy de moda, pero en realidad esto no es nada nuevo. Estamos hablando de participación desde hace mucho. Y ya Jesús Martín Barbero en los ochentas, incluso antes de que se extendiera el uso de los ordenadores personales, nos decía el asunto de la recepción es un problema que hay que pensar, no como la última estación en un proceso de comunicación, sino el principio para repensar el proceso de la comunicación misma. Y esto a mí me parece clave para entender el problema de la co-creación, porque muchas veces hablamos de audiencias o receptores o públicos como aquellos que reciben lo que ya hemos creado, o sea, como si la última estación. Pero ¿qué pasa cuando el proceso creativo empieza con ellos y la recepción ya no es esa etapa de llegada? Pasa que todo lo que teníamos, incluso como establecido, como canon narrativo, como forma de producción en la que habían unas fases de preproducción, producción, postproducción, empiezan a verse alteradas, ¿no? Jenkins habla de fans para referirse al parangón, es decir, como voy a ponerlo como, mejor dicho, si hablamos de cultura popular, los fans serían como la cerecita del pastel, ¿no? Porque son los más activos, los más creativos, los más comprometidos, los más conectados, es decir, los que crean con más facilidad comunidades. Entonces, por eso estudiar los fans es muy útil, porque al estudiar los fans, no quiere decir que todos seamos fans, ni que todos nuestros usuarios o nuestros espectadores o nuestras audiencias tengan que ser fans. Pero lo cierto es que cuando entendemos cómo funciona un fan, podemos empezar a introducir elementos propios de la cultura popular y de la cultura fan para llegar a ser, para llegar a tener audiencias más activas o más creativas o incluso más comprometidas con los proyectos con los que nosotros estamos invitándolos a participar. Entonces, volviendo a citar a Barbero, que me parece importante, además se murió hace poquito, me da tristeza porque perdimos a un gran teórico, yo creo que es una persona admirable, que le ha aportado muchísimo a nuestro campo de estudio y yo me siento muy orgullosa de que sea colombiano y en todo el mundo lo reconocen, incluso más que acá. Y ella decía que en el 2012, decía, la audiencia nació para nombrar todo lo contrario a lo que se hace con el celular, nació para narrar lo que hacían los medios con la gente y no lo que hace la gente con los medios. ¿Qué quiere decir eso? Que el concepto de audiencias incluso lo replantea y lo critica porque es que la gente hace muchas cosas con los medios y cuando nació toda la corriente de estudios, de la comunicación sobre las audiencias, parecía que el foco o lo más importante para estudiar no era lo que hacía la gente con los medios, con los contenidos que consumía a través de los medios, con la manera en que se apropiaba culturalmente de eso que veía en la telenovela o en la serie, sino que estaban preocupados por qué le hacían los medios a la gente, cuál era, por ejemplo, el efecto de la comunicación o de los contenidos en la gente y no cómo la gente estaba afectando esos contenidos o cómo la gente estaba transitando por esos contenidos de una manera muy distinta. Es decir, el foco estaba en otro lado y en gran parte sigue así, sigue así. Seguimos muy preocupados por pensar qué hace la gente con el celular, por pensar qué le podemos hacer a la gente o producir a la gente para que consuma a través de un celular para que la gente haga. Y yo creo que hay que cambiar el foco. Entonces, otra de las cosas interesantes es que hay que entender que el usuario no es bobo, que incluso nosotros, nosotros, digo, los comunicadores audiovisuales a veces pecamos de tener un ego muy grande, de sentirnos mucho más que los demás, de ver esas, no sé, esos contenidos a veces que se viralizan y decir, pero qué hoja es esto, por Dios, la gente sí es estúpida y cómo pasa esto, que esto se vuelva viral, esto a mí no me da risa, esto a mí no me parece interesante, esto a mí no me parece llamativo. Entonces, realmente la gente es idiota, ¿no? Y pasamos a subvalorar, a criticar y a no entender qué es lo que está pasando muchas veces por la cabeza de la gente que está consumiendo medios como YouTube, ¿no? Y por qué un contenido como ese se viraliza. Y no nos hacemos las preguntas simplemente porque las subestimamos y las estamos subestimando desde mucho antes de que existiera YouTube o que existieran los contenidos virales en redes sociales. Las estamos subestimando desde la televisión cuando decíamos que la gente que consumía televisión se embobaba, ¿no? Es más, a mí no me dejaban ver televisión cuando era chiquita, les cuento. En mi casa, mis papás eran mejitis, todavía lo que yo enciendo, y en mi casa la televisión era para hoy, ¿no? Y a la paradoja terminé, así son los papás de locos, cuando uno prohíbe algo, pues termina incentivándolo y terminé haciendo una tesis de doctorado sobre la televisión. Bueno, esta ilustración me gusta mucho porque creo que refleja lástima no ser el autor. La encontré sin autor en internet. Si alguien lo sabe, por favor, díganmelo para poderlo citar debidamente. Pero me gusta mucho porque yo creo que dormimos, soñamos, vivimos con las historias que consumimos. Muchas veces, desde que somos pequeños hasta que somos muy viejos, nos acompañan esas historias de los libros, del cine, de la televisión, y así es que empieza a surgir en ese sueño el fan, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los fans, no? ¿A quién es ese que nosotros podemos llamar fan en una cultura mediática? A mí me gustaría que antes de responder esa pregunta, y esto lo vamos a ver también en el trayecto que tenemos aquí en el módulo, que respondiéramos o que acabáramos estas frases. La audiencia está acostumbrada a, la audiencia valora mucho que los fans son quienes, que las creaciones de los fans son, ¿no? Porque eso nos ayuda a identificar incluso qué prejuicios tenemos, cómo nos enfrentamos a esos fans ya con unas ideas preconcebidas que evitan que nosotros entendamos muchos procesos. Entonces, después de contestar esto, denle pausa aquí, si no lo han hecho antes, contéstenlo y luego continúen con el video. Después de contestar esto, yo diría que los fans son los que aportan nuevos puntos de vista a los medios de comunicación y los que transforman realmente esa verticalidad en la relación entre el usuario o el espectador y los medios y ese posicionamiento ideológico que hay entre las grandes empresas de comunicación y sus audiencias. Son los que, son la piedra en el zapato. ¿Y por qué vamos a hablar de la piedra en el zapato? Porque de alguna manera siempre están retando, siempre están ofreciendo como un punto de vista alternativo o canon narrativo, una tensión incluso en la, en, en los derechos de uso de las cosas, pero Jenkins nos dice no hay una separación profunda entre los fans y otros lectores y nos invita a entender al fan como un lector y miren que entonces nos cambia la perspectiva porque el lector, digamos que yo fui lectora, ya no soy tan lectora, desafortunadamente no me queda tanto tiempo para leer, pero cuando era muy joven me pasaba días enteros en, en la maca leyendo y entonces eso era como muy bien visto, en cambio si mis primos se pasaban el día entero viendo televisión entonces no era tan bien visto y me parece bacana esta comparación entre los fans y los lectores para que nosotros veamos que es que nosotros también leemos textos audiovisuales y nosotros podemos hacer con los textos audiovisuales o con cualquier otro tipo de texto que se produzca en una red social lo mismo que hacemos con la lectura entonces en general tenemos una mirada sobre los fans como alguien que consuma de forma estúpida que cultiva un conocimiento inútil porque no le sirve para nada de que sirve saber mucho de los super amigos pues o el que le otorga un valor desproporcionado a a una serie por ejemplo o a un personaje de una serie también creemos que los fans y lo veíamos a mí me gusta mucho Big Bang Theory y la manera en que se acercan al tema de los fans porque todas estas ideas preconcebidas están ahí y se ríen de ellas con sátira y con mucho humor y dicen bueno estos son todos los inadaptados los que los que siguen tan ardientemente una serie los que se disfrazan de sus personajes favoritos además son infantiles muchas veces son personas que tienen desviaciones sexuales que no sé cómo se entiende eso de desviación sexual pero bueno como desviación en el sentido más peyorativo serían los que no se no se ubican en los en los cánones sexuales más tradicionales o los que no separan bien la fantasía de la realidad entonces viven en peliculados con su fantasía son psicópatas o inestables peligrosos a veces esos esos encuentros de fans que a veces pues son de cosplay que no sé si habrán estado en alguno o los habrán visto incluso por ejemplo con Walking Dead yo me acuerdo en un encuentro de fans pues que la gente corría cuando veía a los zombies ¿no? porque los ven como como bueno esta gente vestida de zombies de ser peligrosa bueno y todos esos esos prejuicios radican en una idea básica que es la idea del gusto el gusto el buen gusto el mal gusto es un mecanismo para mantener distinciones sociales para crear clases sociales nace de de una época en la cual pues había estaba la burguesía y la burguesía se tenía que distinguir socialmente y empezaban a ver esas distinciones a partir de las clases sociales ¿no? Entonces Bordeaux nos dice esa estética burguesa habla pues muy acertadamente del gusto Jenkins lo cita para decir que que el gusto pues realmente es el resultado de esa estética burguesa y que la estética burguesa separa el texto del sujeto es decir yo leo o veo esa gran pintura en el museo y eso me conmueve me llena de no sé de información también que voy a compartir con mis amigos porque comparto ese gusto burguesa pero en cambio la cultura popular quiere entrar al juego quiere entrar a participar y ahí viene el tema de la de la de la participación y de la co-creación porque la cultura popular no se queda mirando la pintura simplemente en el museo también quiere quiere que le ofrezcan pinceles y pinturas para que para rayar quieren poder intervenir quieren poderle poner el nombre a la pintura con la idea que ellos se imaginan que quiere transmitir el autor quiere transitar por el museo de acuerdo a su propio trayecto y no por lo que le dice el guía o la guía en la visita ¿no? es una es mucho más desordenada más aleatoria entonces ¿quiénes son los fans finalmente? los que trascienden ese orden burgués los que pueden alterar esa jerarquía cultural de esa burguesía los que son capaces de valorar los textos populares los que integran esos medios a su propia experiencia de vida ¿qué más quisiéramos nosotros como creadores que los que nos ven convirtieran nuestros personajes y nuestras historias también en parte de su vida o sea todos queremos fans ¿no? todos también queremos y tenemos una cierta rebeldía cuando somos fans porque queremos no obedecer una autoridad institucional que nos dice así tienen que ser las cosas los fans también son capaces de hacer sus propias interpretaciones esto es una pelea que ustedes ya veían en alguno de los textos que leímos para para estas clases y es que los fans no respetan los canon el canon narrativo los fans son capaces de crear historias de amor entre personajes que no tienen ninguna historia de amor o ni siquiera se llegaron a conocer en distintas temporadas de una serie o crean historias románticas entre dos personajes del mismo sexo porque crean sus propias interpretaciones y creando sus propias interpretaciones revalúan ese canon cultural entonces vemos una cantidad de producciones de fans que tienen que ver con el mundo sexual que no se muestra debido a ese canon cultural en las historias tradicionales entonces de pronto los fans son como como asaltantes de esa cultura de masas que comparten intereses y tienen una identidad colectiva se mueven como colectivo y eso es muy importante porque porque muchas veces queremos crear comunidades queremos crear por ejemplo yo quisiera crear una comunidad de aprendizaje alrededor de este curso pero como hacemos para que eso suceda tenemos que aprender un poquito de como se mueven los fans a ver si somos capaces entonces de trasladar por ejemplo esas mecánicas de juego a nuestras propias mecánicas de curso en este caso entonces Certo dice bueno habla de piratas y habla de piratas con relación a la lectura un término que acoge luego Jenkins para hablar de los fans porque los fans también somos piratas entonces Certo dice bueno vivimos en una economía escritutaria que es una economía escritutaria es una economía dominada por los productores de textos productores de textos me refiero a textos no solamente escritos sino a todo tipo de texto musical audiovisual textual etcétera que reprime esas múltiples voces y la oralidad popular yo creo que las industrias culturales ninguna de ellas el cine los medios de comunicación que también son industrias culturales por supuesto bueno toda la industria editorial ninguna puede levantar la mano y decir que está exenta de esto en gran parte se reprimen esas múltiples voces y se reprime esa oralidad popular en esa en esa economía escritutaria entonces ¿qué pasa? que la marginalización de esas clases populares se empieza a universalizar es como si bueno si es lo normal es habitual no importa que nadie firme no importa que lo popular se mantenga como popular porque lo otro le damos más valor al libro le damos más valor que por ejemplo al blog que puede crear una una comunidad y y puede publicar en internet ¿no? y de hecho ese valor se traduce también en en salarios para la gente que trabaja en entornos digitales y para la gente que trabaja a veces en entornos impresos en los que parece que lo impreso tiene más valor que lo digital porque lo digital es más popular ¿no? o da opción a que lo popular empiece a tener una voz que no había tenido en esa economía escritutaria lo que sucede es que esos fans y esa cultura popular no firma no firma no aparece no no tiene eh eh una figuración que si la tiene el autor ¿no? el director pero la verdad es que eh cuando empezamos a hablar de de cómo se ve la televisión empezamos a hablar de una cultura participativa más rica más compleja y que empieza a permear otras otras formas de comunicación también cada vez de forma más radical entonces eh a mí me me llama la atención esta pregunta porque se las pongo acá porque eh me acuerdo de una profe de televisión que tuve cuando estaba haciendo comunicación social que me decía que es que todo eso del show de Cristina y todos estos talking shows y estos programas de también de bueno el gran hermano y todos estos programas que a veces le llamamos y es que la telebasura es el resultado de que la gente pues realmente no quiere si no es y que como la gente es boba pues la gente tiene bobadas ¿no? o sea la gente tiene la televisión que quiere y y y esa subestimación de las audiencias ha traído muchos problemas eh que se han visto reflejados también en estrategias digitales o en estrategias transmedia que ya no incluyen la televisión porque la verdad es que nos ha preocupado muy poco como productores o como autores realmente lo que los espectadores quieren ver y eso se nota en incluso en la estructura misma de los canales de televisión en los que por un lado se estudian las audiencias para poder dirigir las estrategias de marketing pero las audiencias y los espectadores no hacen parte de los procesos creativos de habituales o no hacían parte ahora cada vez más afortunadamente la relación empezamos a ser menos ciegos pero hasta hace muy poco y en muchos casos todavía se preocupaba en muy poco los los productores o los autores por saber realmente qué querían los espectadores y eso hacía que la relación entre los fans y los productores no fuera una relación tranquila y eso pasa también porque toda esa relación y toda esa producción que tenía el lector o que tenían nuestras audiencias era una producción además invisible porque ellos no firmaban como lo decía era una producción temporal pasajera hoy estaba aquí mañana ya desaparecía en cambio el libro permanecía para toda la vida incluso se valorizaba o sea cuando cuando un autor moría entonces parecía que su obra tomara tomara otro estatus ¿no? adquiriera otro estatus entonces esa esa temporalidad también hacía que que nosotros valoráramos en muchos casos o desconociéramos la producción de las audiencias pero la verdad es que nos hemos dado cuenta en la última década en la que hablamos de cultura participativa de que la economía escritutaria toma fuerza adquiere valor y se mantiene mucho más en el tiempo cuando se hace con los lectores entonces hemos empezado a incluir a otros lectores a incluir a nuestras audiencias a incluir a nuestros usuarios dentro de los procesos de de creación de los textos porque entendemos que eso los refuerza los los apalanca incluso garantiza su estabilidad en el tiempo esta palabra de nómada que que es un término que utiliza hacer todo y también lo utiliza Pierre Lévy me parece muy interesante nosotros vean ahora mi pantalla tengo tengo una dos tres cuatro cinco seis pestañas abiertas y podría navegar entre una y otra con mucha facilidad ¿no? Nuestros lectores o nuestras audiencias son nómadas que están navegando entre pestañas entre herramientas entre plataformas entonces no podemos exigirles que se que se queden porque es que la permanencia no es nuestra condición en este momento aquí Jenkins los fans de Batman no podrían centrarse en una única serie de televisión sino que la relacionan con otras como Catwoman o de Mapeo de los Vengadores ¿por qué hacemos esas relaciones? porque igual que nos dice Certo cuando habla de piratas en piratas de textos lo cita pues también Jenkins nos dice bueno es que nosotros siempre estamos relacionando textos cuando leemos nos identificamos con el personaje identificamos cuestiones de nuestra vida pasajes de nuestra vida con las situaciones que se viven en las series y relacionamos estas series con otras y cada vez vemos esta práctica de mashup más habitual en las creaciones populares porque en las creaciones oficiales ya no solo populares entonces vemos los Simpsons y vemos que los Simpsons están cruzados cada vez más con que fue una de las primeras series en utilizar el mashup como una estrategia narrativa pero ahora se ha extendido de forma increíble una cantidad de producciones porque vivimos en una época de bricolaje cultural y ese bricolaje realmente es muy transmedia o sea yo creo que ese bricolaje es lo que nosotros hacemos todo el tiempo con lo que leemos en el que fragmentamos textos y los volvemos a reunir de acuerdo con nuestra experiencia social con quienes somos con quienes nos relacionamos donde vivimos y en esa fragmentación somos y además experimentamos entonces aquí dice los lectores son viajeros circulan sobre terrenos ajenos como nómadas que piratean campos que no han escrito saqueando los bienes de Egipto para su propio disfrute y eso es lo que hacemos todo el tiempo ya no solo hablamos de lectura como les dijo de texto sino de cualquier otro tipo de consumo cultural entonces ese movimiento entre sujetos entre los fragmentos entre los discursos entre las prácticas culturales que algunos llaman comunicación transmedia yo diría es el movimiento propio de quien teje relaciones intertextuales todo el tiempo eso es lo que hacen nuestras audiencias y eso es lo que hacemos nosotros también como productores audiovisuales o como comunicadores y esta ilustración me parece muy bonita porque también les invito a que por favor me digan de quién es yo veo acá ese movimiento que va causando unas ondas que incluso el usuario no percibe porque muchas veces cuando damos click en una página no sabemos qué efecto tiene ese click sobre por ejemplo todo lo que hacen todas las métricas que se toma sobre una página o cómo nosotros transitamos de una herramienta a otra creando fragmentos y creando experiencias propias que hacen del texto algo nuevo y desconocido que se empieza a formar ahí abajo como esos peces que van ahí abajo de esa niña que camina producidos por sus huellas dejando tras de sí mucho más de lo que ella cree que está dejando tras de sí creo yo porque no lo está viendo entonces hablamos de una cultura participativa en el que los fans son capaces de transformar esa experiencia de consumo porque la viven y la viven produciendo nuevos textos y también nuevas culturas nuevas comunidades ¿no? entonces nosotros también somos creadores como fans hablo ya no solo como productores de contenido sino como fans porque somos creadores de una cultura que está cambiando todo el tiempo evolucionando como esos peces que no vemos esa evolución pero que cada vez logramos encontrar nuevos medios técnicos y materiales para hacerlo por eso creo yo que es tan importante entender que las herramientas son secundarias porque bueno unas aparecen y otras desaparecen todo el tiempo pero lo cierto es que con cada herramienta lo que estamos haciendo es lograr nuevas maneras de hacer que la cultura y que la cultura participativa evolucione y encuentre nuevas maneras de sobrevivir en el tiempo que la cultura y que la cultura no solo no solo no solo Gracias.